¿Qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal y esta vez estamos en un vídeo más de el análisis del capítulo 61 de los Skibri Toilets que acaba de salir, que acaba de sacar The Fuck Boom hace una hora y diez minutos si no me equivoco así que si ustedes vieron el... si ustedes vieron el vídeo anterior ya sea con mi doblaje y el de mi hermana presente que ella lo hizo también, es interpretación nada más los subtítulos así que no es de verdad los subtítulos en sí así que sin nada más cariángulos nos vamos para allá el capítulo chicos inicia con nuestro protagonista enfocándose a un cameraman que está huyendo y está algo dañado no tiene un brazo, que está huyendo de algo, mientras tanto atrás aparece otro cameraman que es arrollado y es asesinado por un toilet con sierras, que prácticamente parece un tipo go-kart o algo así pero con sierras en eso aparecen tres cameraman para derribarlo, para asesinarlo, lo paralizan y lo matan algo curioso de aquí chicos y podemos observar en este pedacito, en este frame, podemos observar que atrás está nuestro hombre misterioso que la mayoría de personas dice y asegura que ese es The Fuck Boom, el creador de la serie en eso chicos nuestro protagonista enfoca hacia la izquierda que de la nada aparece un toilet nuevo que tiene pelo largo y parece que tiene obviamente lo que tiene casi todo toilet, que tiene dos lanzacohetes y algo muy diferente a lo que tienen los demás que parecen ser dos tipos de flash que son tipo como para aturdir este nuevo enemigo, este nuevo toilet activa su tipo como pega un flashazo para aturdir a los cameraman y así mueren nuestros tres cameraman asesinados por el nuevo toilet que yo le puse toilet flash, algo así, toilet aturdidor o algo así le puse yo no sé si así se llamará o algo así bueno chicos, entonces después de después de morir los tres cameraman el nuevo toilet se enfoca hacia nuestro protagonista y ya a punto, a punto de matarlo cuando de la nada aparece la speaker woman hace su aparición chicos la speaker woman lo hace de la manera más épica posible bailando en eso chicos nuestro toilet activa como su onda de aturdidura que es lo que hizo con los cameraman para matarlos pero como pueden observar a la speaker woman no le hizo absolutamente nada incluso hasta le aplaudió como burlándose de él entonces chicos en ese momento el toilet lanza misiles pero la speaker woman tiene como una habilidad como tira un pulso que los misiles le rebotan y le pegan al toilet en eso chicos para contraatacar la speaker woman se pone unos cuchillos aquí en su cabeza y ella misma se los impulsa y se los pega en los ojos al toilet dañándolo gravemente, dejándolo sin ver en ese momento chicos la speaker woman salta, se auto impulsa salta y se pone encima del toilet para así matarlo y acabar con su vida también chicos otra cosa que recalcar es que será que así como el speaker woman tiene esa habilidad será que los demás speaker man podrán tener esa habilidad o incluso también el titan speaker man el speaker man titan también lo puede obtener esa mejor también y también chicos también es algo que pensé justo cuando vi cuando aturdieron a los tres camera man con el toilet será que esa arma también la pueda tener el científico y la pueda tener el G Toilet para así tratar de para tratar de interceptar al titan cámara y también se ha expoliado demasiado que uno de los titanes va a morir muchos optan por el speaker man pero ya con esta habilidad que se ha visto si la usan con el titan cámara lo van a aturdir y lo van a lograr matar o incluso peor lo van a lograr infectar lo cual nadie de nosotros quiere el capítulo termina chicos con la speaker woman matando al toilet y así ayudando a nuestro protagonista a levantarse y a decirle que todo está increíblemente bien especulaciones chicos algunas teorías que tengan acerca del episodio 61 o lo que se va a venir en el episodio 62 muchos creen que un titán va a morir obviamente nadie quiere eso pero si pasa vamos a llorar y la vamos a pasar muy mal y también chicos quien sabe que otras mejoras tendrá el científico o sea ustedes pudieron ver el cambio del tamaño que ya tiene y las mejoras incluso tiene algunas mejoras que tenía el TV Titan pero ¿será el fin del titán cámara? no lo vamos a saber hasta dentro de 4 o 5 días que el señor TheFuckBoom vuelva a subir otro capítulo que sería el capítulo número 62 de los Skibit Toilets chicos yo me despido nos vemos hasta la próxima cualquier teoría cualquier especulación que ustedes tengan cualquier spoiler díganmelo en los comentarios que a mí me encanta leerlos y me encanta escuchar sus teorías así que sin nada más ¡NOS DESPEDIMOS!